Pa'l rancho lo diecinueve, compuse yo este corrido Pa'l señor Don Chavarrullo, por la gente muy querido, lo admiran y lo respetan por el modo que ha tenido El respeto de sus hijos lo tiene bien merecido Los enseñó a trabajar desde que estaban chiquillos y a base de tanto esfuerzo fue labrando su destino Orgulloso de su esposa lo dice por donde quiera en las buenas y en las malas Ella es su fiel compañera, nunca se anda por las ramas, porque es un hombre de veras Y saludos para Queen Arroyo y todos sus hermanos hasta Dallas, Texas Y ánimo compas En el cerro del Coyol, ahí fue donde él nació Y en el rancho Guayabillos, ahí es su nueva región Y pa' salir adelante, deberá ser la linfos De botas y con tejana, lo miran por donde quieran Rodeado de sus amigos, que lo admiran y respetan Cuya alegrecha Arroyo, con él no van las tristezas Amigos y familiares, les dejo este corrido Para Salvador Arroyo, que lo tiene merecido Dinero es lo que me sobra, es su dicho preferido